Para México, la medalla de bronce que obtuvo Misael Rodríguez en boxeo de los Juegos Olímpicos Río 2016 representa un gran orgullo y otorga esperanza de que la delegación nacional pueda conseguir otra presea en alguna otra disciplina. Es orgulloso de que participó y que ganó una medalla, pone nombre México en alto. Él se fue a botear para que le dieran el dinero, entonces esa medalla es para él y para su mamá. Creo que es un logro de él específicamente porque lo que pude leer es que él estuvo pidiendo recursos para poder participar en ciertos eventos y pues ahora sí que es mérito propio, es mérito propio de nuestro deportista. Nos han dado muchas sorpresas todos los muchachos que compiten porque normalmente tenemos la mala costumbre que al final aparece una medalla y mientras haya uno, según los conocedores dicen que no tenemos opción, pues yo no creo. Mientras haya un muchacho compitiendo todavía en el deporte, allá en las Olimpiadas, allá en Río, la posibilidad existe. Ya nos dieron muchas sorpresas. Yo estoy esperando las Paralimpiadas porque en las Paralimpiadas ahí sí tocan el himno nacional. Ahí sí me llena de orgullo hasta dos, tres, cinco veces yo creo que lo van a tocar. Con información de Alejandro Chavira e imágenes de Tonatiuh Jurado y Ana Karen Alvarado. Notimex.